Muy buenas, bienvenidos a otro capítulo más de Terraria Estamos aquí en un refugio improvisado que hemos hecho en un momento Porque nos estaban violando los malditos murciélagos de las nieves Y bueno, aquí estoy con Redon y con Cid, que ya somos los hombres de madera Y creo que tendremos que abrir la puerta en cualquier momento para intentar sobrevivir ¿Tú qué crees, Redon? Vamos a ver, sí, yo creo que va a haber que abrir, pero... Madre mía, ¿qué de murciélagos hay? ¿Dónde nos hemos metido, tía? Bueno, si recordáis aquí nos quedamos en el capítulo anterior y aparte de morir dos o tres veces Nos hemos visto forzados a hacer esto porque si no esto es imposible A ver, venga, yo me pongo el primero con la lanza, ¿vale? Yo tanqueo y vosotros con las espadas y... no, 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 no Sí, sí, que haga un poquito más de hueco, tío, para retirarnos Pero no os carguéis la jodida en torcha, cabrones Con eso vale, con eso no rompas tanto el techo Qué comienzo tan agónico, ¿eh? Sí, sí, venga Yo me pongo a dar hostias aquí y te cubro, Redon Tú tienes que ponerte con la lanza Abro, eh, abro, abro Abre, 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 venga ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué masacre de murciélagos! ¡I'm free, soy libre! ¡Hola, pero qué lagazo, chaval! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Masacre! ¡Masacre! ¡No, no! ¡Aaah! ¡He muerto, tío! ¡Es que, joder! Estos murciélagos están cebaos, ¿eh? ¡Mira, mira cómo bota mi tumba! ¡Cárate, cae más! Confío en ti, ¿eh? Está nevando en plan... en plan a saco, ¿eh? En plan hardcore, ya te lo dije Estáis en plan... Es que estoy por ir a la casa y hacer alguna cosita, tío A ver si puedo hacer algo de hierro, que cogí hierro ¡Ah! Putos mocos ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Qué maldita! Esto va a ser la... la masacre de... Ahí no se puede ir, necesitamos armaduras, tío No, 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 no vayas, no vayas ¡Vuelvo entonces! Cambiamos de destino Sí, sí, cambiamos de destino porque... ¡Una zonca! ¡Pimino! ¡Dios mío, tío! ¡Y ni un malo! Joder, está nevando a saco, ¿eh? ¡FPS! ¡Adiós! ¡Os quiero! ¡Uy, un pez que anda! ¡Ve un pez! ¡Toma! ¡Un pez que anda! ¡Un pez queñín! ¡Y se nos ha metido el perro del guía, eh! ¡Otra vez! ¡Qué hijo de puta, macho! Sí, yo voy a echar un ojo a la mina primera que hicimos No sé si por aquí se puede ir a algún sitio en especial Porque no recuerdo Mira que lo hemos hecho hace bien poquito ¡Ve a ver si esto lo llevo a otro idioma! ¡Eh! Tenemos un yunque en casa, le habrá hecho Cid, ¿no? Sí, lo habrá hecho Manifésta de punki Eh... Lingotes de cobre ¡Taca! Yo estoy bajando la mina de aquí abajo Y puedo hacer ya algunas cositas de cobre Tungsten Tungstenbar Sí, Tungstenbar, ¿no? Vara de Tungstenbar A ver, estoy bajando Aquí lo que sí que es cierto es que hay un montón de piedra, ¿vale? Ya sabemos que aquí tenemos un riñón de piedra Tenemos un altar demoníaco aquí, en efecto Sí, pero eso no es nada nuevo Bien, 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 y aquí cambiaba el bioma Bien, vale Algo falla aquí porque no me... A ver, es que no me acuerdo Voy a hacer una espada corta de Tungsten, tío Casco de cobre No la hagas, ¿eh? A ver, te explico Vamos a... Nos vamos a venir aquí a... A seguir explorando Bajar a la mina del lado de casa Porque hay... Hay ruta, ¿eh? ¿Hay ruta? ¿Entonces? Hay ruta Hay ruta, hay ruta A ver qué tal la espada de Tungsten ¡Eh! Es un algo, es un algo Hostia Vale Me ha hecho una espada de Tungsten Que pincha rápido, tío Danos prisa Que vais a conocer a un nuevo amigo ¡Ja, ja, ja! Y volador de mundos Zid, Zid, ven Que te doy un... Blazo de zombie ¿Qué? Que yo voy a usar la espada de Tungsten Toma ¿Os queréis dar prisa? Voy, tío ¿Qué quiero que le veáis? Es que me da ¿Qué amigo es ese, tío? Es un amiguete ¡Ja, ja, ja! ¡Amigo! ¿No será un vikingo de las nieves o algo de eso? Es un vikingo Un vikingo de las profundidades Un gusano Bueno, un gusano No me digas más, ¿eh? Que ya me he enfrentado contra gusanos Y madre mía ¡Ja, ja, ja! En esos que suenan como leo como toras, ¿sabes? ¡Au! Lo mato, ¿eh? Como unos desprisas, ¿eh? ¡Joder! Yo voy a... Voy a ir todo follado, macho ¡Venga! Tengo cara de velocidad Voy con cara de chino, chaval ¡Ja, ja, ja! ¿Qué me da? ¡Au! ¿Lo oyes? ¿Lo oyes? ¡Mírale, mírale, mírale! Sí, joder, puta, bichos cabrones ¿Qué mierda de espada te has hecho, eh? Sí, pero pincha rápido, ¿eh? Y hace pupita Hace tanto pupita como el brazo de zombie Creo que a mí me lo estoy solando el brazo de zombie que le he dado Sí, ahí está Ya vamos preparados para la guerra, tío Lo reventé Bueno, venga, señores Empieza la nueva aventura por aquí Uh, arena Una cosa que me ha dado 20 de vida, algo así Bueno, empezamos con las arenas ya ¡Ay! Quiero las rochas arriba, por favor En eso estoy Cuidado con la arena que es maligna, ¿eh? Hace pupita Hostia, usted es cara la arena, tú Que al final me mata la jodida arena ¡Venga! ¡Venga! ¡Esclavos! ¡Trabajad! Sí, pues sí Oye tú, negrero Venga Anda, majo ¡Tob, tob, 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 tob! A ver ¿Entorcha? A ver ¿Y la antorcha? Joder, tío Es que esto es toda arena, tío Sí, pero hay algo de mineral por ahí Hacerlo justo para ir saltando, ¿vale? ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Redón, no piquen más! ¡Hala, loco! ¡A ver! ¡A ver! ¡Que al final palmo! Mi muerte por arena es muy triste La gravedad, ¿eh? ¡Qué buena! ¡Qué bonita es nuestra amiga la gravedad! ¡Mucha gravedad! ¡Muchas gravedad! Me voy a picar un poco de piedra, tío, que me hace falta más flechas Oh, estoy viendo algo muy interesante Ahí abajo Sí, agua Un corazón para aumentar la vida Sí, señor ¡No! ¡Qué hacéis, locos! ¡Qué hacéis, locos! ¡Sí, sí, vamos a morir! ¡No! ¡No, venga, subir a la cuerda! ¡Puchar la cuerda! ¡Extral de vida! ¡No! ¡Te jodes! ¡Te salva la vida! ¡Gracias! ¡Maldito seas! ¡Wing! ¡Toma ya! ¿La has usado? ¡Hombre, claro! Pues si sos 10, 100 de vida ¡Tengo 120! ¡No mientas! ¡No mientas! ¡No! Eso es lo que me ha marcado, en serio Bueno, pues si hemos encontrado eso ya ¡Toma, mocho! ¡Mochos, sí, mochos! ¡Ahora no son mocos, son mochos! ¡Aquí hay... como se llama, tío! ¡Deja de pegar con el estandarte! ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¡Cid, deja de pegar con el estandarte, anda! Sí, porque te van a inflar el lano Veo... veo un mineral interesante aquí ¡Cid, sube! ¡Cid, Cid la lió! ¡Cid! Sube rápido Voy a quitar esta cuerda de aquí Voy a... ¡Porque soy... un minero! Voy a llenar esto, tío, de arena Si puedes Porque esto es una rampa inmortal, es lo que es Y esto también lo pienso llenar de arena ¡Ah! ¡Que me caigo! Coño, hay que quitar la antorcha Mi tiki-torcha Vale Tu tiki-torcha te daría a ti, tiki-torcha Tiki-tiki-tiki-atiki-tiki-tiki-atiki-tiki-tiki-ta Bueno, con estos a ver si ya podemos hacer armaduras, tío, por favor Necesitamos armaduras, eh Sí, tío, porque ya... Aunque sean de hierro, tío Tú que tienes 20 más de vida, me dejas a mí la armadura, majete Mira lo que hay ahí arriba, anda, hay algo interesante ahí arriba, eh Encima de ti Sí, lo veo Vale, a Cid le acaban de inflar el ojo, otra vez Vale, soy patético poniendo cuerda Tid, si puedes ir quitando esa cuerda Se agradece Para que tu querido hermano se se mete tanto contigo y con tu cresta La cual ya no nos enseñas y no nos pones Sí, ya no... Ha dejado de ser punky, se ha hecho moderno, tío Ya no mola, ya no es nuestro punky Ha perdido la esencia Dice que ha perdido la tuya Es tungsteno, tío Esto, esto... Pero que hago picando cuerda Uh, a qué movimiento, eh Es tungsteno, tío Aquí hay algo que brilla Sí, hay moco para aburrir, chaval Es lo que hay Hay moco para aburrir Es como tú el otro día, que se te salían los mocos Pues igual Soy gracioso Ah, ah, hostias Que pica tus tenos y me ha caído la arena encima Me parece correcto Eso es de seres inteligentes, eh Pero claro que no la veo No te jodis, no hay luz No es por nada Las antorchas existen, eh Ya, pero... A Cid le veo, a Cid le veo Se da, Mari Venga, morid A eso le veo... Qué, 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 qué Qué mamonazo la que me ha preparado Aquí un poco raro ¡Eh! ¡Legolas! ¡Legolas! ¡Modo Legolas! ¡Modo Legolas! No lo quiero Soy un lancero ¡Modo Legolas! Yo molo ¿Entiendes? Luz, por favor Oh, tungsteno Más tungsteno Tungsteno para sobrevivir Va a ser la frase ya, ¿no? Cada vez que lo veamos Sí, va a ser la frase Es tungsteno para sobrevivir Bueno, bueno Pues esto nos viene estupendo Fíjate, ya habíamos dejado esta mira aquí No me acuerdo ya ni por qué Y nos fuimos a explorar otra Sí, sí Porque yo creo que... Porque era de día Estábamos aprovechando la noche Para picar como cerdos En celo Como perras Somos... Somos cerdos Si pica, va a ser así Si pica... Hasta la piedra La piedra nos hace falta Para construir la casa también, ¿eh? Para hacer flechitas, ¿eh? Que nos tenemos que poner también En un capitulito con la casa Sí, hacernos un... Un loft con dos pisos Y esas cosas Y esas cosas Así tan gallers Que se hacen en la pared Y ponernos... Y ponernos... Columnas... Y cosas así ¡Eh! Veo una raíz ahí Se podrá comer Se podrá picar ¡Oh! ¡Oh! Oranje Bloodroot He picao una... Una raíz, tío De la pared Qué interesante Sí, tío Luego la plantamos Y seguro que nos hacemos Yerbas guapas, tío Para... Para alucinar Para alucinar, ¿no? Esto... No, creo que aquí ya Se acabó lo bueno, ¿eh? Esto es solo piedra ya, ¿eh? Esto es fucking shit, ¿eh? ¿Eh? No ha encontrado nada Sí, cíjame por ahí arriba picando Cid, debajo de ti hay algo Que brilla lila Pues yo no lo veo nada, ¿eh? Joder, pues yo sí Porque eres un chater No lo ves, no lo ves Eres un chater ¡Ah! Sí, brilla lila eso ¿Eso qué coño es, tío? ¡Oh! Las hierbas ¡Oh! Lo que hacen las hierbas, tío Voy para allá Necesito saber qué es Necesito saber qué es Amatista, hijo Amatista o algo parecido No, no soy capaz de subir Soy lerdo Lo sabemos Vaya bien tía de vela Vaya bien tía de vela Vamos, pica Pica pleitos Así te llaman, ¿no? No A mí me llaman Pues nada, pero Pikachu ¿Qué dice, tío? Salimos ya de aquí Porque no tiene sentido Tanta pica ¿Quién me ha puesto El caramelo este aquí? El caramelo este ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Oye, veo mal Oye, os habéis dejado Pasar un cofre de oro y tal A ver, para, 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 para ¿Quieres parar? ¿Queréis parar? Vale Dejadme hacer los honores Porfa, que yo lo he visto Vale, venga Te lo dejamos a ti Mira, esta es la pared de piedra Y esta madera ya Eh, hola Las estatus me las llevo Extractinato Se puede colocar Resulta cieno Y luego En algo más útil Ah, vale Pues me lo llevo 12 granadas Ah, no Bombas, perdón Eh, cosas Cosas Y dos pociones De noctambulo Me parece correcto Ah, por cierto Este cofre de oro Es para mí Mira, mira No, oye, no Pues está saliendo La cosa interesante Aquí No está mal No está mal Lo que estamos encontrando Por aquí no parece haber nada Oh, por ahí hay más Sí, hay como una especie de cosa ¿Eso qué es? Oh, hay una cosa Me parece bien Vamos Oye, que sigue esto, tío Pues mira Correcto me parece Pues sí, pues sí Ya que nos hemos puesto El casco de minero Ya, a tope A tope Por cierto Manolo Escobar Descanse en paz Aunque no tenga que ver nada Lo soy minero Vale Ida de pinza Dale un día Sí, luego Luego os quejáis de mí Esta mañana No, hostia Es que esta mañana He estado viendo un DVD De Manolo Escobar Que tiene mi tío Sabes Un DVD No nos importa tu vida Redon Oh, tío Nos importa la vida La vida de tu muñeco Pero no la tuya, tío La tuya es muy aburrida Oh, tío No me hagas eso Ah, ah, que la liamos Trapase de agua 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 Uy, que me ahogo Y eso que tú no estás en el agua Últimamente me ahogo Hablando Vasos comunicantes No me jodáis, eh No me rayéis con la teoría de los vasos comunicantes otra vez Habéis dejado hierro atrás, eh Gracias por el regalo Eh, bueno Nosotros ya estamos haciendo vasos comunicantes a saco Oh, la pedazo de charco ¿Sí o qué? Ah, pero no está, no está Oh, hay cosa morada Oh, hay cosa morada, dices Bloque de piedra, vaya, caca Pero tiene cosa morada Será Musgo o algo eso, yo que sé Musgo morada Es como que una barrita verde Y algo como que cambian los colores Hay hierro ahí abajo, eh No, tío, esto es Bloque de piedra Vale Aquí hay hierro Hierro ¿Cuánto hierro llevas tú encima? No sé, tío Me he hecho unos cuantos lingotes ya, eh Los tienes guardaditos, ¿verdad? Sí, los tengo ya El yunque creo que costaba para quien quiera saberlo Dos lingotes de hierro Vámonos de aquí, tío Soy de madera Soy de madera No llegamos, tío Estamos gordos Claro que no vas a llegar Como no construya yo Eso Vale, tío Al final tiene que hacer yo ahí Poner tierra En plan cutre A ver si hay que saltar, es cierto Ah, ¿qué haces? No lo quites, tío ¿Cómo? ¿Hay de esto? ¿Qué haces, tío? Poniendo ahí Poner un puto bloque de tierra Si quemadas Y hace lo mismo Uy, qué joder, tío Se me olvida saltar Y sigue ahí en plan minero, tío Pues no sé Veo aquí Que veo, que veo Que veo hierro Que veo hierro En mi vista Me engaña No me engaña Es hierro Es hierro Es hierro poderoso Dios, aparte de ingeniero Soy, soy, soy minero Oh, qué cancho de beta de hierro, chaval Dios Aquí nos hacemos las armaduras de hierro Me hago Las armaduras de hierro No, no, las hacemos todo Con esto, chaval Madre mía Tú calla, ladrón de corazones Oh, soy un ladrón de corazones Que tú sabes, chico Me robaste a mi chico No sé por qué gritamos como perras en celo Como perras en celo Hierro, hierro Hierro Quiero dar al cobre Quiero dar al cobre Sí, pero le den por culo Y antes me hago las armaduras, eh Sí, hombre Ante los objetos Picar Picar es picar Otra cosa ya es matar Bueno, y ya no hablo del boss Ya hablo de simplemente La caverna de hielo Esa en la que no hemos podido Continuar explorando Necesitamos Aparte de armas de hierro Arco, por ejemplo De hierro Necesitamos también Tiene munición, tío Y no sé, tío Cosas Cosas que se necesitan, ¿entiendes? ¡Veo más cobre! Ya, ya Lo veo Bueno, se pone mi perra a huyar, tío Tu perra es un muy majo No, tío, pero Me raya porque se le oye más a él que a mí Y está la puerta cerrada Pues yo no le oigo, eh Ya, pero bueno Yo lo comento así como detalle importante Si me vais a morir es porque mi perro está huyando como una perra en celo Ah, tu perra huya como una perra en celo Eh, bien Sí Un detalle a tener en cuenta Hostia, eh Pues aquí hay Y Zid, ¿qué estará haciendo? No sé Voy a echar un ojo porque me preocupa, eh Me preocupa su silencio en el chat ¿No se estará masturbando con el brazo de zombie? Madre la que está liando Qué animal Bueno, espérate Que ha encontrado algo Sí, ha encontrado otra senda Mira, Ale Joder, qué tío, macho ¿Por qué no lo has contratado antes, tío? Le llevo contratando desde el capítulo piloto, eh Ah Se ha puesto a picar como una perra, tío Eh ¿Dónde vas tú? Coño Venga, yo te hago fuego de cobertura Soy un lancero Pero, ¿qué haces, loco? No, 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 que te rienta No te vayas de lejos del fuego de cobertura, de regolas A ver Me voy a comer el pescado, espera No, 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 no Ahí tienes cobre Oh, cobre Eh, no veo un pijo Hostia, me caí Bueno, pues nada No es mal que por vino Venga, bueno, veo luces rojas Veo De aquí salimos con el equipo, eh Sí, 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 sí Pues nada, venid a donde yo estoy Que vais a empezar a flipar en colorines, eh Estoy viendo un mineral que brilla en la oscuridad Con eso te lo digo todo Hostia No, no, no me he fumado nada Bueno Eso habrá que comprobarlo Luego te hacemos un Un análisis de sangre Míralo Mira todo lo que he encontrado aquí Bueno, lo hice como si fuera una heroicidad Por supuesto Mira lo que hay debajo del cofre El cofre es mío Oh, flechas de madera Esto es opacit Moneda de plata Oh, barras de tungsteno Dejádmelas a mí Flar Que eso será Flar es Vengala Vamos, vamos Flar Gull Oh, chavales Tengo Una pistola Una pistola de Bengalas Ah, bueno, de bengalas Gull ¿Hasta llama? Bueno, que Cierra el puñito del cofre Da lucecito Aquí Hay algo Esto Tu pistola mola ¿Quieres? Sí, tío ¿Quieres cerrar el puto cofre? El inventario Yo ya lo he cerrado, eh ¿Entonces por qué coño no puedo llevarme el cofre? Porque tiene cosas dentro Que Cid pilla las flechas del cofre ¿Y yo por qué no puedo abrirlo? Porque ya los habrás abierto O porque eres un gocho A segundo clic, tío A segundo clic Mola mi cosa da luz Pues estos caramelos de caña de bloc Estos los han metido por Navidad, imagino, ¿no? Sí, algo de eso Pues nosotros como estamos jugando siempre Y vamos a jugar siempre la misma versión A ver si os lo seguiremos viendo Así que... Ya Pues yo voy a aventurarme a ver que es este Nidia extraña de lo villano Sí, tío, a ver que es esa cosa roja Esa antorcha, me ha molado el rollo antorcha ese, eh Sí, tío, está... Tengo... O más bengalas de esas Pues esas... Hacen daño, eh Escucha, no, no, pues disparalas en zonas acuáticas En zonas que no podamos iluminar fácilmente Para las zonas acuáticas tengo barritas de... Verdes de esas Oh, no, no, está bien Estas no sé si... Ten cuidado con la arena, ten cuidado con la arena Tranquilo Que esta cosa como prende a lo mejor no funciona en el agua A ver, ¿qué es? Y no sé, no me gusta a mí mucho esto, eh Oh, esto no lo podemos picar con cobre Me juego lo que quieras No es picable, eh Ah, ¿necesitaríamos alguna... Algún este mejor? ¿Alguna herramienta mejor? Eso tiene pinta Puede ser, de verdad Uh Se me ha bloqueado el juego Ah, no, ha sido una bajada de FPS Yo no sé por qué me pasa En diablo también me pasaba, tío Cosas más raras, tío Con estos juegos Moneda que... Genius Bueno, pues... Aquí hay otro camino Por arriba... Es que veo aquí minerales que no habéis pillado, eh, cabrones Acabo de encontrar 32 cuerdas y... Que consuela eso Me parece bien Estoy luchando contra un... Ah, vale Pero te están metiendo ahí en el agua Ahí, a lo water A lo water, chaval A lo water Vale... 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 Esto, weis No, no... Ya voy entrando Hala, otra vez en Mordor, tío Qué asco ¿Estás en Mordor? Pero a tomar por culísimo En casa, ¿no? Me has tirado puesta para quedarte con todo el... No, no, tú... No, no, tú... Brillo antes... Brillo ma... Brillo ma... Brillo ma... Es que es gracioso No, 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 no es, pero bueno No, 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 no... Oh, me estoy hinchando a barrilarse Nada, me he confundido Yo he tenido que ser ese rovillo Perdón por hacerte andar el camino ya andado Bañera, retrete, perol Joder, puedo hacer de todo Eh, una cosa, este... Tungsten Broadsword Y Tungsten... ¿Qué? Deja todo ahí Ahora le echamos... Bueno, le echamos un ojo mejor en el siguiente capítulo No hagas nada Tú es para que lo enseñemos a todos Vale Jo, yo quería hacer cosas ya Quería armarme y ciclarme Y ser un hombre... No, pero lo suyo sería que hiciera un pico de Tungsten O para... Me parecería correcto siempre y cuando... Renunciaras a tu corazón A tu corazón Si ya me lo comió Pues yo me comeré todo el mal Bueno, de momento voy a poner un adorno en la casa Un bonito cuadro Y una lápida de Redon Aquí en la parte de fuera Redon, te echaremos de menos ¿A mí? No, tranquilo Que vais a terminar vosotros ahí por vuestra cuenta No, nos vamos a ir ya para arriba y vamos al final Hostia, que tu querido Ramana encontrar otra mena De Tungsteno Tungsteno para vivir Bueno, yo... Solo tengo una barrita luminosa, eh Es curioso ¡Cid, sálvame! ¡Cid! ¡Ah! ¡Venga, muere Redon! ¡Reúnete conmigo! Ya quisieras, chaval Retroceso es sumamente débil ¡Oh! ¡Hostia, eso suena bien, eh! Sí, suena... Suena que lo podría manejar ¡Ay, que me muero! Hostia, tú que Tungsteno hay aquí, loco Además, eh, Cid Mira, mira, mira ¡Oh! He cerrado la puerta antes de salir de casa Pero está el puto guía dentro, tío Madre, madre Madre de Tungsteno que encontraste, muchacho, aquí Dios Pues voy para allá, joder Yo quiero Tungsteno para vivir Nada, nada Tú mueres Tungsteno para vivir, he dicho Bueno, vamos a ir subiendo Vamos a ir recapitulando Vamos a juntar materiales A decir lo que pod... Bueno, suena... Olo Nos ha puesto fino el culo, eh El sonido viene por... A ver ¿Por dónde viene? Por la izquierda Derecha, perdón Joder Si lo sabía por dónde venía Pero no por dónde ¡Ay! ¡Ay! Pues nada, tengo la feliz noticia De comunicaros que hay un boss Que es como esos gusanos ¿Eh? Pero gigante Pero como es mala hostia Vale Uy Te diré yo la mala hostia que tiene Bueno, Cid Vamos a ir recapitulando Venga, chicos Subid que hay Hay emparedado en la casa ¿Emparedado? Emparedado 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 Uy Emparedar es cuando Te quedas ausente Y te haces un bloque cuadrado Alrededor tuya Oh No lo has hecho nunca No Me he quedado ausente Plop, 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 plop Y ya está Soy inmortal Bueno, vamos a hacer un pasaje Subterrano, Cid Y así nos ahorramos el El tener que Defiéndeme, protégeme Bueno, yo picaré Cosas aleatorias Porque sí Lo que no sé Porque está usando un brazo Zómico No puede usar su cresta Que lo debe cortar todo Pero bueno No sé Es un dato así Hombre Ah, por cierto Otra cosa Por aquí ya nos vamos a empezar a perder Viene otro Cid Que nos vamos a empezar a perder Porque si hay mapa, tío Dale Moquetes 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 Corran Corranse Me queda matarle Soy un héroe Lo enfrentaré Toma Toma Pero no hay soluciones para todo Sí, tío Que no hay camino Pues candies De esos, tío Es el recurso básico Bueno, por aquí arriba hay más, eh Mira Por aquí arriba habrá que Echar un ojo al cobre Y todo lo que hay Ay, nos hemos dejado una jarra ahí No, pues esa la voy a coger, eh Antes de irnos Pues mientras tanto Rope Nada, ya está Me hago aquí Una paranoia rara Es que me da pereza Buscar las cosas que tengo en el inventario Como ya ves Joder, tío En serio Está ya la cosa Y voy picando un poquito de cobre De cubri Nos hemos dejado atrás cobre Claro, es que mi mirada está hecha Solo para liar ¿Y esto qué es? Luego, que estaba pillando el cobre ahí arriba Maldito Bueno, queréis encerrarnos, eh Sí Quería que murierais todos así En plan ¡Oh, no! Bueno, y a ritmo de musiquita de Tarraria Ne, 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 ne Ne, ne Ne, ne, ne 15 hostia como subo, ah vale, como subo, bueno mirad, mirad el mapa que acabo de ponerlo a la gente en tabulador es brutal ya todo lo que llevamos y nos vamos a perder en plan hardcore aquí eh, os aviso si, algún día nos meteremos en algún agujero que ya hemos investigado y nos perderemos por ahí lo bueno es que si le das a tabulador un par de veces también ves en los puntitos amarillos que tenemos antorchapuetas si, eso ya es un poco clave si, bueno, nos podremos guiar creo yo eso está cerrado por algo creo eh, pero vamos, si le echas un revise así rápido le echas un ojo eh, en lo que volvéis a casita y os coméis los emparedados a casa por navidad oh, y es de día pues oye, que esto es una gruta nueva eh si, si, esta virgen y hay un cofre pues esto para otro día para otro día uuuh, 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 uuuh bueno, vamos a, vamos a poner lo típico en las tumbas oh, un cofre, oh, oh, que bonita la casa poner lo típico en las tumbas, pollas has dicho pollas dibujar pollas uuuh, vamos a ver, voy a hacer, no, si, voy a no me desbloque de tierra, tío a ver, voy a hacer una cosa voy a quitar la mesa y esto, y bueno y ahora el siguiente capítulo ya os pondré porque bueno, vamos a fabricar eh, tras cámara eh, fuera de cámara, oh una estatua de murciélago, gracias que el caso que vamos a fabricar un pequeño sótano y un segundo piso que vais a poder ver pues en el siguiente capítulo gracias por la matista me estoy haciendo de oro gracias por la mena de hierro gracias, gracias gracias y nada, señores que vamos a construir un poquito fuera de cámara ahora entre capítulo y capítulo y bueno no vamos a hacer gran cosa pero bueno, esperamos que que no os guste porque si os gusta es algo que hemos hecho mal eh si oye, ¿quién se ha cargado la silla y la mesa? yo las tengo yo en el inventario pero ¿por qué eres tan mala persona? take it easy o sea, ¿ahora donde me como yo me he emparedado? pues, ahí se entra el barco de trabajo bueno, vamos a hacer un sotanito y un piso de arriba y nada nos despedimos por hoy, gente esperamos que que os haya gustado el el capítulo la exploración del de la mina entre comillas original que habíamos encontrado en primera instancia y nada eh, dadle a like si os gustó esas cositas suscribiros al canal de este personajillo eh, del del yunke de Mepumuki y si gustáis al mío pues encantado por mi parte es todo un saludete y nada hasta la próxima hasta las próximas y si, habrá las próximas que bonito mi cuadro que bien me ha quedado colgado he colgado en esto, tío venga adiós